¡Feliz cumple, bebé! ¡Mauri! ¡Feliz cumple! Gracias, Eva. Muchas gracias. Atención, por favor. Mauricio. Muy feliz cumpleaños. De todo corazón. Gracias por todo este momento. Bueno, ahora te voy a pedir algo a vos y a todos los chicos de la casa. Necesito que miren a los monitores. Y se ubiquen todos de la mesa hacia atrás. ¿Puede ser? Vos adelante de todo. Mamá, a ver, Leo los amo. Los extraño mucho. De la mesa para atrás, chicos. Mauricio, un poquito para atrás también. Ahí. Bueno, mamá, aquí estamos con tus tías, con tus hermanos, con vecinos. Para desearte, hijo, que tengas un muy feliz cumpleaños. Y creo que siente que estoy súper orgullosa de vos. Te quiero desear un muy feliz cumple, que nos pases lindo. Un muy feliz cumple. Estamos acá haciéndote la buena de todos. Estamos todos acá. Vamos a ver este canto. Un gran día esta noche. Y de acá, de febrero de atrás, te mandamos un muy feliz cumpleaños. Te la pases muy lindo. Espero que te la pases súper bien. ¡Gracias, negra! Un abrazo de que te traen horrores. Te esperamos y te queremos. Y muy feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Cuidate. Hasta el final espero no ver. Espero que no me saquen chuncareta. No sé. ¡Gracias! 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 De todo corazón no estamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pero me parece, me parece, chicos... ¡Que lo cumpla pedir! ¡Que lo cumpla no ver! ¡Que lo cumpla pedir! Mauricio, Mauricio, creo que hay un mensajito más. Bueno, te extraño, hermano. Hola, hijo. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Que la pases lindo, se te ve re lindo por la tele. Me refuerzo ahí adelante y quiero comentar antes de que ya tenemos... Que te quedes tranquilo porque... Bueno, algo pasó con el tape, no escuchamos bien. Vamos a tratar de arreglarlo. Necesito que abandonen un segundo el Zoom. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Vamos a arreglarlo, así lo escuchamos. Dale. Tranquilo. Vamos, Mauricio. Dime a hacer un corte, hermano, ¿qué es algo? Te va a darme una foto. Ahí estás. Ahora sí saco así. Tienes que hacer un corte, papá. Sí, estoy re bien, estoy bien. Me siento a mi vieja, boludo. Sí, boludo. Está hermano, disfrutar. No puede ser nada. 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 ¿Qué cosa tiene cara en la mano? ¡No tiene cara en la mano, señor! Es terrible. ¿Te cagaste? Es tremendo, Mauricio. Estás todavía... Tienes que cambiar. ¿Pero hermano? Feliz cumpleaños, mi viejo. Ven y buen tal hoy. Te amo. ¡Me te amo. Te amo, mamá. Un saludo a todos venezolanos. Amo. Qué car... Son de la cancha de mi hermano, Pero feliz, ¿ah? Lo lindo es quitarle negra... ¡Muy bien que está hermosa! ¿Cómo se llama tu amigo el que te filmó así? Juli, escuchamos una cosa... Se maquilla... No, no sabe cómo está... ¡Me saca los zapatos! Atención, Mauricio... Perdón, este... Ya hemos reparado todo, pero necesito que entres... Vos solo... Bueno, a ver... Gracias... Te espero... Ay, quiero ver... ¡Mamá! 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 Te amo, yo también te extraño... Te extraño, hijo, te extraño... Pero... ¡Mamá! 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 Señor... ...¿No sabés bien cuánto te amas, mami? ¡Estás orgulloso! Estás orgullosa... Nossa, del hermano orgulloso que tenés... Te amo, Mami. Yo también te extraño mucho... Pero... Escúchame lo que te voy a decir... ¿Cómo estás, gordo? Hermoso. Hermoso, está re lindo. Re grande. Te tira besos por la tele. Te tira besos por la tele. Mirá dónde estás, estás acá. Por vos, vos, mi chico, vení acá. Te amo, hijo. Te amo, hija. Te lo vi a la hora de abrazarte. Te amo, ¿sabés? Te amo. Allá te mando un saludo a todos tus primos, a tus tíos. Estamos todos bien. Te extrañamos mucho, pero sabemos que vos estás acá por tu sueño. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, mi mujer. Te amo, mamá. Yo también. Yo también te amo. Te amo, mamá. Cuidado, el gordito. Oh, mirá si lo cuida. Mirá si lo cuida. Vos tenés un sueño grande por cumplir. Quiero que te tranquilices, que no pelees, que bajé un cambio, porque yo te miro. Allá tenés a tu hermano, que está orgulloso de vos. Leo, se leo, se le revienta el corazón, te mandan saludos a todos, primos, tíos, todos, 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 todos. Allá se arregló todo, está todo bien, ¿sabés? La familia, la familia está toda tranquila. Sí, aquí está la familia unida. Mi mamá es lo más grande que hay. Es lo más hermoso que tengo. Patricia, Patricia. Bueno, muchas gracias por venir a mi casa. Muy bienvenida. Y creo que tenés algo para decirle a Mauricio. Gracias por traerme a mi mamá. Escucha lo que te van a decir, Mauricio. Bueno, vení. Vení, sentate. Porque no me van... Mira qué linda que está, mamá. Bueno, sí. Escúchame lo que te voy a decir. Tengo una noticia para darte. Gracias al sueño que vos viniste a cumplir acá, nos dieron la pre-adopción de tu hermano. Ya tenemos la pre-adopción y a tu hermano ya no te lo saca más nadie. Más nadie. ¿Me escuchaste? Más nadie te lo saca, hijo. Ya es tu hermano. Ya es tu hermano. Siempre fue mi hermano. Sí, pero va a ser con papeles. Hay que esperar un poco más, pero tenés... Ya a tu hermano nadie te lo saca. Ya tenemos la pre-adopción. Después de esto, viene la adopción directamente. No, 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 no. Es una gran noticia esto. Es una gran noticia. Es una gran noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Vamos a una cosa. Voy a pedir un corte, vamos a calmarnos, porque sé que no te lo esperabas. No, jamás. Es el sueño. Es el sueño más grande que me puede pasar. Ahora te voy a contar todo bien, ¿vale? Dale. Pero ya está, ¿ok? Sí. Sí. Ya está. Bueno, vamos a un corte en seguida. Vale. Gracias. No, no, disfruten. Disfruten, disfruten. Disfruten. Gracias.